¿Colgamos los adornitos que hicisteis ayer, chicas? Vale ¿Sí? ¿Vale? Yo juego las dos estrellas No, porque una es de Ian, hija A ver el tuyo, a ver ¡Hala, qué súper bonito! Sí, pues hay que guardárselo Mira, mía ¿El tuyo? Mira, este es el de mía Que hacía mucho ayer Ay, has estado a la vuelta Este es el mío Y este es el de mía mía Y el de mi mamá ¡Qué guay, chica! Llegará un año En el que solo decoraremos el árbol Con cositas de estas ¿Verdad? Eh, papá y el de la mamá ¡Ay! ¡Mamía, no! ¿Qué se ha caído? ¿Qué? ¿Y quién es? Bueno, el de mío Bueno, no pasa nada Venga ¡Mamía, no! ¡Mamía, no! ¡Mamía, no! ¡Mamía, no! ¿Ya, chicas, para nuestro calendario de aviento? Este es el mío, este es el mío Este es el mío, vale A ver qué día es hoy ¿Hoy qué día es? ¿Lo sabéis? Cuatro ¿Tú crees que es cuatro? Sí, porque mamá me... Porque mamá me dijo que es el día cuatro Pues entonces... Sí, hoy es martes cuatro Bueno, aquí está A ver... Muy bien, cógelo No, Mía, el ocho no, hija Este, este, Mía Este, este Mía, 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 Mía ¿Qué? Wow, igual que aquí Mía, un juguero Y ya está Uno, sí Dos, ¿vale? No, 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 uno ¿Cuántos? Dos No, uno Dos No, uno No, no No, no Soy papá Bueno, pues vamos a por el regalo de Mía De su cumpleaños Hemos dejado a la pequeñita con los yayos Convierto, uno en día, escucho fletillas No se ha dicho nada Ah, bueno, sí, que Tamara no lo he visto Vamos a ver a... Sí, vamos a el centro comercial A ver si tenemos el regalo Un regalo para Mía Porque queríamos una cosa en concreto Pero no la podemos tener No la podemos tener porque la tienda no lo tiene Así que... Está agotado, tardan como dos semanas Yo qué sé Claro, y entonces no Lo queremos que lo tenga el día de cumpleaños Así que eso seguramente Pues lo tenga que pedir para... Por aquí Para Papá Noel Para Papá Noel o para Reyes Así que... Estoy lleno de bichos, güey Estoy lleno de bichos, güey Bueno, me acabé de quitar tomar un... Me ha salvado la vida Tenía un bichillo En el cuello Me ha dicho Ay, se me ve un reflejo justo aquí Ahí Te deja adelantarte un poco más Ahí, perfecto Y ya se, vamos a aprovechar Además, pues quieras que no Pues tenemos una horita Para estar un poquito solos Como... Como tranquilillos Como pareja sin hijos Como pareja sin hijos Así que... Aunque ahora no vayamos a comer Ni nada por el estilo Pues esto también lo aprovechamos Te tienes casi batería, Tamara En serio En serio Bueno, chufletillas Me he venido sin batería de la cámara Así que me voy a coger esto A ver si me la carga No sé muy bien Si me cargará La primera vez que lo probamos Estamos buscando algo Para mí El problema Que como ya teníamos pensado Eso que os habíamos comentado antes Pero que no lo encontramos En ningún lado Pues ahora estamos un poco perdidos ¿Verdad, Jonathan? Sí Me gustaría algo de Miki Porque a ella le encanta Miki Pero solo hemos visto Una casa de Mini Que tampoco es que nos haya hecho Mucha gracia Vale, grabo con el móvil Porque se me ha... Se me ha terminado La batería de la cámara Como os comentaba En fin A ver si con esto Luego lo puedo cargar Un poco porque la calidad De la cámara frontal Del iPhone Es un rollo Y nos estamos volviendo Locos Para encontrar un juguete El caso Es que A ver Hay cosas como para su edad Que están súper bien Y son muy chulas Pero ella Como que juega ya Con cosas como De su hermana Ella al final Imita lo que ve De su hermana Y es muy chulo Pero dice Jonathan Que lo ve como ya Demasiado bebé Para ella Porque ella al final Juega como con cositas Como los pin y pon Y las muñecas De su hermana Entonces esto Como que se queda Muy de bebé Para ella Johnny A ver nuestro problema Que todo lo vemos O demasiado grande Mucho trasto O que Tienen algo O que tienen algo parecido O que es como poca cosa O que es ya demasiado Bebé para Para ella Y ha jugado mucho Con lo de su hermana Sí Y luego De lo suyo pasa Por eso queremos Cogerle algo Más o menos Le cogemos una cosa De estas De la patrulla canina Yo que sé Es que mirad Lo veo Súper poca cosa Para que valga 25 euros Ah bueno Pero está pagando El que lo ponen En televisión Ya Hemos cogido eso Por ahora Que a ella le gusta Mucho el tema De los médicos Bueno Tiene un maletín de médico Y nos está pinchando Todo el día Sí Así que creemos Que eso le va a hacer gracia Ah Unos encajables Unos encajables Sí Pues eso le gusta Venga ¿Dónde están los encajables? Sí No Sí No Pues nada Con churretillas Aquí vamos cargados Llamamos a casa de mis abuelos Que vamos a comer allí Y por cierto Voy a tener que grabar El vlog de hoy Con el móvil Porque la batería Esta real que he comprado No me vale para la cámara Porque nos gastamos Compramos dos cámaras Para que grabéis con el móvil Que aunque todavía no hay otra cámara No sabemos nada de ella ¿De media mal? No No sabemos nada Hoy yo Sí Sí, tú solo puedes Sí Dejo a Martina en el coi Y me voy directamente A la oficina del consumidor No lo he dicho Pero ya hemos comprado El El disfraz de Elfa Realmente es un pijama De Elka Que es muy mono Pero Es que Los que encontrábamos En los chinos Y en las tiendas de disfraces Eran muy feos Yo os comento ¿Lo voy a usar una hora? Se lo voy a poner solamente hoy Hoy no Uy, se lo voy a poner solamente ese día en realidad El día de la función de Navidad Como el disfraz de Papá Noel Pues es que solo se lo voy a poner en estas fechas Que ahora se lo voy a poner un par de veces Por una foto, un tal Pero No se lo voy a poner más Y nos ha costado 9 euros Luego hemos cogido una falda de tul Ha costado 2,70 2,70 Y ya está Porque total Para una hora que vamos a ver la función En fin Luego os enseño Luego os enseño El El pijama de Elfo Disfraz Barra Lo que queráis Por si os interesa Y vais al Carrefour Pues a lo mejor tenéis un disfraz No un disfraz Un pijama bonito Para hacerle fotos a vuestros hijos O tal Y por 9 euros Es como El de Mamá Noel Que le cogí Que os gustó tantísimo Del vídeo Cuando montamos el árbol Pues igual Me preguntáis muchísimo El calendario de Adviento De las niñas de Kinder Que de dónde lo hemos comprado Pues en un supermercado En un supermercado Lo compramos En el Carrefour Ay Lo que no sé Es que ya me imagino Que se irán agotando Y ya no irán Claro Ya por estas fechas O sea No Yo que también Te voy a hablar Yo que soy todo un experto Lo que pasa Es que los calendarios de Adviento Lo traen sobre Noviembre Sobre Noviembre Claro Y ya no se traen más Nunca Había uno también Que era muy bonito Que pero era como Un Belén ¿No? También de Kinder Que también es Un chulo Hola Los edificios Ah y también de la casitos En los momentos que lo veis Compradlos Porque luego desaparecen Que luego están los clásicos De En el Mercadona Y todo esto Los clásicos De que son La patrulla canina Chocolate Pero ese le vimos muy bonito Por 5€ La verdad es que está genial Y eso ha sido un poquito más diferente Pero eso que lo compramos En un supermercado En el Carrefour Normal y corriente Así que nada Que me lo preguntéis muchísimo también Y algunas os contestan Otras no me dan la vida Para Porque ya como vamos Con blogs diarios A tope Se me acumulan Los Comentarios de un Vlog anterior Más los del nuevo No doy abasto No doy abasto Madre mía Ahora Entro yo primero Y Tengo a las niñas Para que tú puedas Esconder el regalo Que no lo vean Porque si no No van a querer abrir ya Y se van a volver Locas Madre mía Como tenéis el salón De los abuelos ¿No? Tienen juguetes Y tú pintas mía Ahora hay que recoger Todo esto ¿No? Para comer Hola chicas Hola Venga Me llamo Usted Señora me llamo Señora me llamo Pues no sé Señora me llamo A lo mejor Con el vídeo De su hermana Señora me llamo Señora me llamo Señora me llamo Señora Me dejabas De tomo Tono ¿Por qué no me llamasteis? ¿Por qué no me llamasteis? ¿Por qué no me vallasteis? ¿Por qué no me vallasteis? Me encanta Me encanta Me encanta Así todo blanquito Con toques rojos Super bonito ¿Por qué no me llamo ¿Por qué no me llamo ¿Por qué no me llamo Santa? Santa, hold on Santa, hold on Santa, hold on Santa, hold on I'm not gonna leave you hanging by yourself Santa, hold on Santa, hold on Santa, hold on Santa, hold on I'm not gonna leave you alone With all the meals Hold on Santa, I'm on my way Let me tell you about Old Saint Nick and me As tight as can be Spend that away forever Guess what shapes that go together Everyone can use a little vacation Even if a life on the north pole is cold Bueno, cochufletillas Por fin en casa Perdonad La calidad horrorosa Del vlog de hoy Qué desastre de vlog Va a salir hoy De verdad es que Espero que me perdonéis Que en serio, cochufletillas Espero que me perdonéis La calidad De imagen de hoy La locura de vlog de hoy No sé ni cuánto he grabado Ni cómo he grabado Ni cómo se verá Ni absolutamente nada Pero bueno Ya os comenté Que los vlogs Los vlogmas Serán como la vida misma Habrá vlogs muy entretenidos Habrá vlogs muy rutinarios Habrá vlogs desastre Y espero que lo comprendáis Y os voy a enseñar El pijamita este de Elfo Que voy a utilizar yo Como disfraz Para la función De Martina Mirad Es este de aquí Que te viene con las camisetas Así como de terciopelo Con los pantaloncitos Y el gorrete Yo le he cogido Un bazar Esta faldita De tul Así con purpurina Se la he probado Y le queda muy mono Le he cogido Esto Básicamente La faldita de tul Como para que Vistiese un poco más Y pareciese más de infraz Para que no pareciese tan pijama Y la verdad es que Queda muy mono puesto Yo ya se lo he probado A Martina Para ver si le valía Y si no Pues ir a descambiarlo Y le queda súper bien Y esta faldita De las margarinas ¿A que te queda genial? Sí Porque mira Aquí pone margarinas Queda súper chula De margarinas Vale 9,95 Que está genial Esto suelta de purpurina Mía hija Que ni te lo crees Mira Mira como está el suelo No sé si lo veréis Esto está lleno de purpurina Que por cierto Cuchufletillas A raíz del Comentario este Que hice Que yo sabía que Se iba a liar Porque no Hay gente No sé Si de verdad Es que no me escucha bien O intenta darle La vuelta A cada cosa Que voy a hacer En mi vida O estar esperando Ahí a la mínima Para criticarme Porque es que de verdad Cuando comenté Lo de La ropa unisex Del bebé Yo me refería A que En las tiendas Es como que Es muy evidente Que es Ropa O de niño O de niño Por ejemplo Si me siguieseis A menudo Sabríais Que yo A mis hijas En muy pocas Ocasiones Les pongo Vestidos Compones Lacitos Y todo ese tipo De cosas Que normalmente Suelen ir Con leggis Con pantalones Suelen vestir De absolutamente Todos los colores Para nada Siempre visten De rosa Pues con pantalones No suele ir Con vestidos Porque ellas son Pues unas niñas Que están todo el día En el suelo O en el parque Y para ellas Es lo más cómodo Aunque se lo pusiese Es mi decisión Como madre Y hay que respetarlo Al igual que yo Puedo respetar Que el día de mañana Tenga yo un niño Yo No le pondría Vestido A priori Con conocimiento Me pide un vestido Porque quiere llevar Un vestido Pues yo se lo compraría Sin ningún problema Al igual que Yo no tengo problema En comprarle Una camisa rosa Porque a mi El rosa para los niños Me flipa Yo a lo que me venía A referir En ese vídeo Es que Si compro Una cosa rosa O una cosa azul O una cosa que es evidente Que es más para niño O es una cosa Que es más evidente Para niña Vais a decir Y me vais a criticar Es que Tamara Ya sabes Si es niño O es niña Y no es así Es así Entonces Quiero comprar las cosas Lo más neutras Posible Para que la gente No piense Que podemos saber Algo que no sabemos No sé si me he explicado Ya pero Vamos Creo que queda más que claro De verdad O sea Es que si Nos seguís Obviamente Por ejemplo Si nos seguís Desde que Martina Bebé Sabríais que Martina Ha tenido cochecitos Ha tenido piezas Ha tenido Absolutamente De todos los juguetes Pelotas Pero al fin y al cabo Ella Al final Tiene sus preferencias Sus gustos Y ella tira Por ejemplo Más por las princesas Por las muñecas Sin embargo A mía le gusta muchísimo Jugar con los coches Pero aún así Le gusta jugar También un montón Con las muñecas Porque ve a su hermana Jugar con las muñecas Ella quiere jugar Con las muñecas Y es así El día de mañana A lo mejor Tengo un niño Y quiere jugar Con muñecas Porque ve a sus hermanas Jugar con muñecas Con princesas Con Barbies Y él Al ver a sus hermanas Jugar con eso Pues también quiere jugar Y no pasa nada Juego A los libros Que tengo en el coche En los libros A las cocinitas A las cocinitas Y a los coches Y a los coches Juega todo ¿Verdad? Es que no tengo Nada más que eso Pero porque No hay cosas de niños Y de niñas ¿A que no? No Todos jugáis A que los niños De tu clase También juegan A la cocinita Y todas las niñas Juegan A las cocinitas Y a los coches O a que vea A discutir Con un niño Jugando A los coches Ahí Si los pegamos Contra ellos A los coches Yo se los le diría A la pofe Ni pegase a la cara Cuando salimos El recreo ¿Que os pegáis En la cara Cuando salís Al recreo? No No Estoy diciendo Mentiras 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 Como estaba explicando A mi me gustan mucho Los monos ¿Los monos? Si ¿Y que tiene que ver eso? Que ella tiene Una mascota De monos Porque Y por cierto Cuchupletillas Por cierto Que bonitas Han salido Las fotos Navideñas De este año ¿Verdad? Si Un poco feas Un poco feas ¿Han salido? ¿No te han gustado? Buah Con chufletillas Hacerme caso Han salido Unas fotos Súper bonitas Este año De navidad Y estoy deseando Enseñaroslas No la dan mañana Pero va a ir A recogerlas Mi abuela Y me las va a dar El jueves Que es el cumpleaños De las niñas Y ya os las enseñaré Porque son Preciosas Pensaba yo Que a mi Le iba a costar más Hacerse las fotos Pero que va Ha estado Súper receptiva Posando Riéndose Súper Súper bien Y Martina Sin embargo Que normalmente Es como más Pispireta Y le cuesta Menos hacerse las fotos Y la tía Parece que se Que se le da genial Pues hoy estaba Súper tímida No sé Como que estaba Como Súper vergonzosa Y le ha costado Un poquito más Pero aún así Han salido unas fotos Súper Súper chulas Y ya se las enseñaré Bueno Pero se han ido Un poco feas ¿Por qué? Porque sí Es que estabas muy tímida ¿Verdad? Estabas un poquito Seria Estaba llamando Jonathan ¿Sí? Vale Venga cariño Ahora te veo Un besito Chao Bueno Cuchufletillas Estamos al día siguiente Lo que pasa es que ahora Editando el vlog Me he dado cuenta De que no me he despedido Y como luego me regañáis Y no quiero eso Pues nada Me despido ya Del vlog de hoy Bueno de ayer Pero hoy para vosotros Y nada Que espero que os haya gustado Mucho Que ayer me quedé dormida Porque estaba súper cansada Y es que estos días La verdad es que estoy súper cansada Y bueno Pues eso Que os mando Un besazo gigante Que espero que os haya gustado Mucho 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 Que le deis like Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau